Según el último estudio realizado a nivel nacional, 4.600.000 personas se encuentran en morosidad, principalmente por deudas con el retail o la banca. En la región de la Araucanía, el 22% de su población gasta más de lo que tiene en su bolsillo. La comunidad temuquense y extranjera es quien ratifica estas cifras. ¿Usted tiene deudas? Sí, claro, pero lo manejo porque yo tengo mi propia empresa, por lo tanto ya pasé toda la crisis que había que pasar y uno aprende eso. Pero hay que hacerlo, pero hay que educar a la gente que aprenda a manejar el recurso de dinero. Sí, es un problema, ¿no? Se tientan, como todo el mundo, para tener sus cosas a veces. Eso sí lo pudiera hacer, se lleva mucho por lo material, pero es parte de toda persona, porque en Venezuela también se veía. Momentáneamente las personas quieren mejorar, quieren tener cosas mejores. El 2014 comenzó a regir la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que busca proteger al deudor y emprendedor que se encuentre en crisis financiera. Desde aquella fecha son miles de personas las que han llegado a informarse sobre una iniciativa que entrega asesoría económica y judicial a quienes se quieran resolver sus problemas financieros. Los niveles de endeudamiento de las personas que vienen a superir generalmente fluctúan en promedio en torno a los 27 millones de pesos, lo que es una cifra muy alta considerando que esas personas tienen ingresos entre los 250 y los 500 mil pesos. De manera gratuita, profesionales evalúan cada caso para posteriormente ofrecer la alternativa que más se convenga. Renegociación o liquidación son las opciones. En ambos casos, el deudor deberá cancelar lo que está pendiente. Entregar todos los bienes para efecto de que en su venta ordenada se procure intentar el pago de todas las obligaciones. Lo que antes se llamaba quiebra y ahora se llama liquidación. En lo que respecta a la reestructuración de la deuda, la ley contempla para las personas deudoras el procedimiento de renegociación. Esto significa meses de gracia, eliminación de las tasas de interés, cuotas más bajas. Han hecho en la región de la Ucranía 3.000 personas consultas a la superir. Y de estas 3.000 consultas hemos podido iniciar y terminar los procesos, apoyando obviamente a las personas, a solamente 127. En la clínica jurídica de la Universidad de la Frontera también se presta asesoría a quienes se encuentran en insolvencia. Profesionales aseguran que una vez que se utilizan los beneficios de la ley, la persona nuevamente puede solicitar crédito. Absolutamente ningún banco, entidad bancaria, retail o incluso la universidad, entidades universitarias, pueden negarle un crédito por el hecho de someterse a un procedimiento de esta naturaleza. Que el deudor se va a entender rehabilitado una vez terminado el procedimiento. Es decir, si alguna creador o entidad le niega un crédito, eso es digno de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. Ya sea en las oficinas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, ubicadas en la Torre Campanario de Temuco, o en la clínica jurídica de la Universidad de la Frontera, quienes se encuentren con problemas financieros se pueden recibir asesoría totalmente gratuita. El objetivo es poder seguir disminuyendo las cifras que tienen a la región de la Araucanía en la decimocuarta posición entre las ciudades con más endeudados del país.